¡Suscríbete al canal! Cuidado, verte bien. Este sábado a las 13 por el 3. Divertite jugando con invitados muy especiales. Están muy lookeados los dos, me gusta. Y bueno, amor. Sí, y bueno, amor, para verte a vos. Sumate a la competencia en donde todo puede pasar. ¿Qué animal puedes hacer con tus manos? ¿La jirafa? ¿Y cómo haces? Ah, ahí está, ahí David. Cien argentinas dicen especial famosos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, me canse. Domingo 20.45 por el 3. ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos todavía! Y las puertas de la diversión se abren para vos. ¡El gran Jack Sparrow! ¡No! Capitán Jack Sparrow. ¡Ah, capitán! ¿Cómo estás vos? Perfectamente. Agradecido el olvido acá para cumplirte 3. Llegó el momento de jugar con Guido. ¡Nueve sí! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a bordo! Lunes a viernes, 17 horas por el 3. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo. Vinimos a Concordia a conocer... ¡Gracias!